Vamos a lavar Ay, que bueno, que dicho Que dicho Se la voy a, no la ponte, se la voy a llevar a Mike Esta vara hay que tomarle foto Arrecarle el video aquí en la cabeza Porque esta vara Cada bicha tiene una diferente Esto es como también una huella Y luego le tomas foto Se ha hecho para hacer el video Ah, ah, ya, es verdad Y en la cabeza, ah, fue cubrido Pero esa bicha No, 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 no No, 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 no